Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, amigos? Güey, ¿cómo están, muchachos? Los extrañaba, los extrañaba. Fue una semana muy pesada, pero vamos a darle, vamos a darle. No, no me van a contestar de cómo están. Nos extrañaba, pero acabamos de grabar una hora de pre-show. Desde antes de eso ya los extrañaba. Ah, ok, ok, ok. Sí, se hizo largo, ¿no? Porque hicimos el miércoles en vivo, que estuvo buenísimo y que los invitamos a todos a que vayan los miércoles en vivo, pero el otro día cometí el error de darme cuenta que cuando hablo de esto y digo el miércoles en vivo que hubo, en realidad no es ese, es el de la semana siguiente. O sea que no voy a decir quién estuvo de invitado en el miércoles. Puedes hablarle de hace dos semanas. Que ya pasó porque cuando hablamos de esto todavía no pasó el miércoles, claro. Hace dos semanas estuvo Paula Vistaguino. Qué buen vivo hicimos. Bueno, Paula hizo todo, siento, pero estuvo muy, muy bueno. Porque yo, yo no sé, yo estaba un poco escéptico, ya no lo platicamos, pero de... ¿Qué hace el corsario tapando la cámara? No sé qué verga está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una, este, una actualización del episodio que grabó Vasco en el Roast and Revisiones. Ah, pero para todos. Ok. Ah, ok, ok, ok. No, no, pero de, 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 de sobrelo, pues yo no sé, yo sentí que habíamos tocado todos los aspectos fundamentales, pero hablando con Paula, que es una persona que, que ha investigado tanto y que ha escrito tanto del tema, eh, me gustó mucho. Bueno, entonces aprovechemos esta presentación del programa para recomendarles ese live en particular que, que fue el de hace dos semanas y para que estén al pendiente y se unan a los lives porque se ponen buenos. Ahora sí, los voy a presentar a las siete, a las siete de México, sí, siete de México, eh, diez de Argentina. Exacto. Muy bien, ahí está el dato. Perfecto. Permíteme presentarte, querido Alejandro Vázquez Espilicueta. Vasco, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Te veo re canchero. Por eso, no aplica. Nadie, nadie, te voy a dar un dato para que entiendas canchero. Nadie con una remera de una Comic-Con puede ser canchero jamás, nunca en la vida. Uy, no, digas eso. Se anulan mutuamente. No se puede ser canchero y haber ido a una Comic-Con. Te anula absolutamente. Híjole. Yo estoy contento por varias cosas. Estoy hace dos semanas estudiando para el episodio 100, que va a estar buenísimo, que va a ser masonería. Y eso hace que no esté estudiando para estos episodios y me encanta las veces que tengo oportunidad de venir en cero a un episodio como va a ser el de hoy. Me encanta, me encanta, porque vengo a reírme y aprender de ustedes, que lo hacen muy bien. Y además, este es un tema que pidió mi padre al inicio de Erejes, el podcast. Entonces me parece que estamos honrando. Uno de nuestros primeros Patreons. Claro. Exacto. Así que, en memoria de mi papá, que está vivo, pero esto va a estar en YouTube. Mendejo, ya lo estás matando. Esto va a estar en YouTube muchos años. Esto va a estar en YouTube muchos años. Todos vamos a morir en algún momento. Entonces también ese episodio es en memoria de nosotros mismos también. De nosotros mismos, exactamente. Exactamente. Así que nada, eso me pone muy contento. Muy bien. Presenta al Corsario, que seguro tiene mucho para decir en su presentación. ¿Puedo presentar al Ralf el demoledor de este arcade llamado Erejes, el podcast? ¿Cómo estás, Corsario? Otra presentación que hice especialmente para ti. Para que supieras de quién estoy hablando. Muchas gracias. ¿Tú si te bañas o no como Ralf? ¿Mande? ¿Tú si te bañas o no como Ralf? Porque Ralf en la película apestaba, ¿no? No, dormía en un basurero de vlogs, ¿no? No apestaba. Pero por eso apestaba. Según yo le olía la boca bien culero. Ah, creo que sí. Creo que sí. Yo tenía una respuesta a tu presentación, mi querido Baymax, el guardaespaldas robótico de este San Francisco llamado Erejes, el podcast. ¿Cómo estás, cabrón? Nada, güey. Todo bien, todo bien. Güey, ya la raza me agarró mucha confianza, güey. ¿Por qué, güey? Pues sí, los apodos están a la orden del día. Está bien, está bien. Cámara no me aguito. Vamos a empezar ahora sí. Vamos a hablar, amigos, del hijo bastardo de la homeopatía, las flores de Bach. Hay que ser hijo bastardo de la homeopatía, ¿eh? Es como una cosa, como que diluyeron el semen a la décima proporción. Y cortaron el óvulo para que quede una décima parte y de ahí sale esto. Sí, ahorita vas a ver cómo está la cosa porque el Corsario tiene preparado la narrativa de hoy. Así es. Y si me dejan empezar, lo armamos. Cuando quieras. Ya quieres, empecemos. Muy bien. El podcast es tuyo. Muy bien. De hecho, es literalmente de él porque lo registró a su nombre y nos dejó a los dos afuera. Somos meros empleados. Sí, sí. Bueno. Adelante, su majestad. Como empleados, cállense y escuchen. Sí, abrazo y saludo a Natán Rusek por ayudarle al Corsario. ¿Por qué meten a Natán en esto? Porque Natán fue el que te ayudó solo a su nombre. Natán Rusek hizo que tú te quedaras con el podcast, güey. Claro. Y un abrazo, Natán. Un abrazo, mi querida Natán. Muy bien. Oigan, pues fíjense que estaba leyendo una columna en el... Ah, la madre se trabó. Ah, mira. Estaba leyendo una col. Sí. Una columna. Te trabaste, güey. Estabas leyendo qué? Ah, perdón. Estaba leyendo una columna en el diario digital, el español, escrita por Roberto Méndez. Tiempo, tiempo. O sea, tú eres una persona que un día así toma el diario El Español y te pones a leerlo. Bueno, la encontré, güey. Ah, bueno. O sea, buscando el tema di con esa columna. Conociendo al corsario, estoy seguro de que él busca el diario digital en el español, lo imprime y lo lee en formato papel, sentado con el perro al lado, tomando brandy. Nada puede estar más cercano a la realidad que eso que acabas de decir. Oigan, bueno, pues leyendo esa pinche columna, empecé a ver como que el punto de vista de este güey y él dice que dentro del universo de la pseudociencia y las pseudoterapias, la homeopatía pues tiene un lugar preponderante, ¿no? Entonces, pero que entre los homeópatas es fácil encontrar las distintas escuelas y las variantes y perderse un rato entre toda esta maraña de, de, de este, pues de pinches ideas locas. Sin embargo, es casi imposible para él hablar de la homeopatía sin detenerse un poco en las flores de baja. Ok. Entonces, ¿qué carajos son las flores de baja, no? Porque yo no tenía ni puta idea cuando dijeron del tema. Yo no sabía que se hicieron estas madres. Cuando yo era chiquito creía que era algo que había hecho Johann Sebastian Bach. O sea, yo creía... Un minueto. Yo pensaba que era como la danza de Tchaikovsky, las flores de baja, ponele, ¿no? Entonces, la primavera de Vivaldi, las flores de baja, las flores de baja. Y lo peor, lo peor es que el pinche, el, 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 este güey, el escritor, el Roberto Méndez, pone ahí en su, en su, en su, en su columna, esto no tiene nada que ver con Johann Sebastian Bach. Es lo primero que pone, no mames. Ay, carajo. Bueno, pues. Entonces. Pues fíjense que se trata de 38 esencias florales que fueron descubiertas en 1930 por el médico británico Edward Bach. O sea, este, este tipo era médico. No mames, espérate, güey. Este güey no nada más era médico, él estaba cabrón. Esto es muy parecido a lo que hablamos el otro día. No me acuerdo qué tema era, que dijiste, tenía una buena intención al principio. O sea, no, no, no era un... Homeopatía. O sea, era un médico de la época, ¿no? Sí, sí, y un gran médico. O sea, estaba dando palos de ciego igual que todos los demás porque todavía no teníamos... No, pará, 1930, no, ya, 1930 había muchos. Ah, no, olvídalo, olvídalo. Para mí este güey... Tienes excusa. Para mí este güey... Me retractó inmediatamente. Para mí este güey le tronó el changarro. Pero mira. Ok. El chiste es que... Sí. Este güey descubre las 38 esencias florales en 1930 en un intento por desarrollar una terapia capaz de tratar a cada individuo como un ser completo. O sea, esto es muy homeopático, ¿no? Ah, suena así, homeopatía, sí. Y no solo a la enfermedad que padece. Entonces, para él, la mayoría de las enfermedades humanas eran consecuencia de un estado mental negativo. Entiéndase estado mental negativo como alteraciones emocionales, güey. O sea, era tales como el miedo, la confusión o la ira. O sea, bajo esta idea, él concluye que cada flor debería estar asociada a una de esas emociones. Y que el uso de ellas podría hacer que el cuerpo se curara a sí mismo. Entonces, ya no era como que curarse a sí mismo porque te estaban tomando algo, ¿no? Pero bueno. Claro. Que finalmente no funciona para un carajo. Pero bueno. O sea, spoiler alert, las flores de Bach no sirven. O sea, no sé si que... O sea, lo estamos tratando, no sirven, no, no, no. Podemos empezar por ahí. No sirven para nada las flores de Bach. Si alguna vez le dijeron, estás muy nervioso como me dijeron a mí una vez, tenés que tomarte un té de flor de Bach, no sirven para nada. O sea, no esperen otra cosa. Sí, así es. O sea, para que lo entiendan bien, Edward Bach podría, si hubiera vivido nuestra época, fácilmente pudo haber sido el presidente municipal de Tulum. Entonces, este cabrón llega... Este cabrón tenía, a diferencia de muchos gurús, era un licenciado en medicina y cirugía. Además, tenía una especialidad en patología, otra especialidad en bacteriología. En bacteriología. Y, este, bueno, eso no quita que al final mandó todos sus estudios a la mierda cuando se decidió convertirse en homeópata. Pero, este, que dicho sea de paso, es de lo único, que no tenía título. No es como que lo fuera a necesitar, ¿no? Claro, tampoco es que se necesite. Bueno, eso solo se debe a que no haya politécnico en Inglaterra, porque si no se hubiera tenido... Pero, vaya, no cabe duda que este cabrón era un güey muy estudiado, ¿no? Era un pelado que tenía bastantes estudios. Pero, bueno, para poder tener una idea de por qué razón existen las flores de Bach, primero necesitamos adentrarnos, al menos un poco, en la vida de Edward. Y ya después vamos a ver qué pedo con los secretos y misterios de las flores. Entonces, Edward Bach nació en 1886, en Mosley, Birmingham, Inglaterra. En 1903, es decir, 17 años después, comenzó a trabajar con su padre en la fundición de Latón, con la finalidad de pagar sus estudios. Previo a esto, también estuvo ahí metido como que en cosas del ejército, pero nada, no fue a la guerra ni nada, o sea, nada más anduvo ahí como que haciendo un tipo servicio militar. Pero, bueno, esto que hizo, trabajó en esta área, que en el pueblo donde él vivía, era muy común que la gente se dedicara a esto, a la fundición de Latón, y lo que estaba haciendo era ahorrar dinero para finalmente poder ir a la escuela, lo cual logra en 1906. Edward entra a la Universidad de Birmingham y comienza a estudiar medicina. No termina ahí, él va a terminar después en la Universidad de Londres, en 1912. Se vuelve un médico bastante exitoso. De hecho, trabajó en muchos hospitales de Inglaterra, importantes. Tenía un consultorio en Harley Street, que era una de las calles más prestigiosas de consultorios médicos en Inglaterra en ese año. Y, bueno, a principios de 1913, obtiene las dos licenciaturas que les platicaba, la de medicina bacteriológica y otra en ciencias. Y, finalmente, en 1914, obtiene un diplomado en salud pública por la Universidad de Cambridge. O sea, este güey era un pelado formado. No es la típica historia del charlatán que va brincando como a chapulín de charlatanería en charlatanería para ver qué encuentra para estafar a la gente, ¿no? Como por ejemplo... Como Quimby en el episodio pasado. Ah, exactamente. O sea, los estafadores como que siempre se ve eso, ¿no? Por ejemplo, Joseph Smith, que primero intentó un montón de estafas y no le funcionó hasta que de repente escribió el libro del mormón. O Yang. Ajá. Así es. Sí, 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 sí. Pero... Pero eso los hacen, perdón, pero eso lo hace más peligroso. Sí, totalmente. Porque le da una pátina de que todos los fanáticos de estas estupideces después te dicen, no, pero era médico y tenía tres tipos. Pero vos vas a discutir con este tipo que no te lo... O sea, que uno se lo imagina con una canastita tipo caperucita roja saltando entre las flores y eligiendo... ¡Ay, esta flor! Y la huele, ¿no? Y hay 38, pero no. Tenía tres... Y eso lo hace como... O sea, eso es algo que seguimos viviendo hoy. Porque no te vayas a 1930. Luc Montagnier es el gran héroe en este momento de las antivacunas, el premio Nobel, uno de los que descubrió el HIV, porque dice que las vacunas las usan para que no sirven y que... Y esa falacia de autoridad es muy vigente. O sea, que son muy peligrosos los Edward Bach del mundo. Pero bueno, seguí adelante. Comparto completamente tu idea. De hecho, al ratito vamos a platicar más de eso. Pero fíjense que si bien no cumple con esa parte que dice Bobby y con la que dices tú, Ale. Sí cumple con otras, güey, que hemos venido hablando conforme... Ataques etilépticos en la juventud. Tocamos el tema. Pues chécate, en 1917 se cumple la primera profecía, güey. ¿Profecía? No, ya empezamos mal, güey. No, no, no. La primera profecía del gurú, güey. Ah, ok, ok. Y ahora vas a ver, güey. Edward da el primer paso a la santidad, cabrón. O sea, todo lo que hace un buen gurú, un ser de luz, un elegido de Dios, un hijo de Zeus, un hermano de sangre de absolutamente todos los putos dioses del Olimpo, güey. Empieza, para ser respetados, obviamente. Edward enferma. Uf. Enferma. Gravemente, ¿no? Y nadie lo podía curar. No, déjate, güey. Estimada herejía, el tipo sufre de hemorragia intestinal tan severa que después de ser operado, los médicos le dan solo tres meses de vida. Típico siempre, güey. Y no estaba Ricardo Ponce para autosanarlo. No, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer sin Ricardo Ponce? Claro, no lo podía autosanar ni cojérselo. No te puedes autosanar sin Ricardo Ponce. O sea, él mismo lo dice. No, no puedes. No, no. No puedes. Tampoco con Ricardo Ponce. Tampoco. Pero al menos vacunado te vas. Sí, sí, sí. Me pasé de verga, me pasé de verga. Ahora sí, ahora sí tengo los elementos que me faltaban para demandarlos. Entonces. ¿Qué es esto, güey? Obviamente que después de todo esto que les platico, pues no puede seguir otra cosa que el cumplimiento de la segunda profecía, carnal. La dosis de heroísmo, ¿no? Claro. No se iba a resignar a dejar inconclusa su obra. Y entonces acepta la idea de la gravedad de su estado y decide que va a aprovechar al máximo el tiempo que le queda de vida para continuar con su obra. Desgraciadamente, Edward sobrevive. Y esto va a marcar un momento clave en su vida. Porque al no haber muerto, concluyó que si alguien tiene una pasión o un gran objetivo en la vida, este puede ser tan poderoso e incentivo para superar las dificultades y recuperar la salud. Adolf Hitler es una muestra de eso, por ejemplo. Claro. Entonces. Un favor de ejemplos similares, ¿no? Por supuesto, mi querido Edward, porque todos sabemos que alguien que con una enfermedad terminal no se muere es por... No es por la causa del padecimiento, sino que es por no tener objetivos en la vida. Por desopasionado y huevón, ¿no? Exacto. O sea, entonces si te vas a morir y eres un apasionado de no morirte, ¿no te mueres? No te mueres. No. O al menos es un gran incentivo para no morirte. Lo dijo Mary Baker Eddy, boludo. Claro. Lo único que hay que hacer es creer para curarse. Wow. Sí, no. A mí lo que me impresiona es que al final están tejiendo la telaraña para que la culpa siempre sea del paciente, güey. Claro. Totalmente, totalmente. Entonces, en 1919, Edward... Esa, perdón, pero esa sería una buena definición para ver cuándo es medicina y cuándo no. Ah, sí. Cuando el médico te dice, no sabemos todo, y esto es algo que vamos a probar, que puede funcionar, pero que hay evidencia de que funciona y que no, y que nosotros podemos equivocarnos, eso es porque son médicos. Cuando ellos no pueden equivocarse y si sale mal es tu culpa, son esta gente. Sí, medicina alternativa. Es que ese patrón se repite y se repite todo el tiempo, güey. Pues bueno, el güey ya dijimos que se salva y en 1919 él ingresa a trabajar al Hospital Homeopático de Londres. Por supuesto. Y aquí es donde todo se va a ir a la mierda porque comienza a tener contacto con las teorías de Hahnemann, quien es el fundador de la homeopatía, quien 150 años antes ya había manifestado la importancia de la personalidad en la enfermedad. Y quiero completar que ya tenemos este episodio de la homeopatía, entonces vayan a verlo por si se están quedando cortos de información, vayan. Así es. Entonces podemos ver la influencia de Hahnemann en Bach en uno de sus libros, ¿no? El llamado Cúrate a ti mismo, donde él dice. Ya, ¿ese era el libro de sus libros? Ese es uno de sus libros. No mames. Sí. O sea, güey, desde el título ya, o sea, ya se ve que es basura de la de siempre. Bueno, sí, pero en ese tiempo era basura nueva. Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Los agarró desprevenidos. Sí, güey. Entonces, chequen lo que escribió, güey, para que más o menos entendamos cómo las ideas tan copiadas de la homeopatía, ¿no? La razón principal del fracaso de la ciencia médica moderna es que se ocupa de los resultados y no de las causas. Durante muchos siglos se ha enmascarado la verdadera naturaleza de la enfermedad por el materialismo y, por lo tanto, la enfermedad en sí misma ha tenido todas las oportunidades de extender sus estragos, ya que no ha sido atacada en su origen. La situación es como la de un enemigo fuertemente fortificado en las colinas, que continuamente libra una guerra de guerrillas en el país, mientras que la gente, ignorando la guarnición fortificada, se contenta con reparar las casas dañadas y enterrar a los muertos, que son el resultado de las redadas de los merodeadores. Así, en términos generales, es la situación de la medicina actual nada más remediarlos a los atacados y enterrar a los asesinados, sin pensar en la fortaleza real. La enfermedad nunca será curada o erradicada por los métodos materialistas naturales, por la sencilla razón de que la enfermedad en su origen no es material. Como que estos güeyes siempre van por el lado, como hay reformadores de la iglesia, estos como que quieren ser los reformadores de la medicina, ¿no? Sí, además se van al lado en donde no puede haber pruebas, güey. Porque es que no es material, pues no está sujeto a ninguna prueba y, por lo tanto, tienes que creer lo que yo digo, güey. Pero además, con un agravante en el caso de este Chanta, yo le podría tomar como de buena fe, digamos, a Hahnemann, que lo hacía en 1770, pero este hombre está hablando de que la medicina se ocupa de las consecuencias y no de las causas cuando en 1920, 1930, ya había vacunación para varias enfermedades, por ejemplo. Totalmente. O sea, ya existía la prevención, ya existía el conocimiento del tratamiento. Ya existía la teoría microbiana de las enfermedades, que no existía cuando se inventó la homeopatía. Ya había varios premios Nobel de medicina que habían generado avances gigantescos en la prevención. O sea, ya se trataban enfermedades venéreas. Lo que está diciendo es directamente mentira en el momento en el que él lo dice, a diferencia de Hahnemann. Yo pienso también que él, como una persona muy creyente, también estaba como un poco golpeado por la vida y había como malinterpretado o interpretado a su manera muchas cosas. Él perdió a su primera esposa por un problema de difteria, si no me equivoco. Y tenía varias cosas así como que él, como si al final la medicina lo pudo haber como defraudado, ¿no? Para él. Ok, traicionado. Y probablemente por ahí va su pedo. Que es una de las formas que mucha gente llega a la medicina alternativa, ¿no? Es que a mí me falló, yo tenía o tal persona falleció de tal cosa porque los médicos no lo supieron tratar. Por lo tanto, la homeopatía o las células de Bach sí funcionan. Así es. Así también creo que va por ahí. Y esto que estamos platicando me llevó de manera instantánea a recordar las palabras de James Randi, que estuve hablando en la semana con... Con James Randi, no mames, hablaste con James Randi, güey. No, con Pasco. Guau, güey. Ay, se parecen. Bueno, sí. Sí, se parecen. Y es que él decía, son estos científicos una de las armas más poderosas de la pseudociencia. Esos que abandonaron las bases sobre las que se recarga la ciencia para darle un lugar dentro de su vitrina al pensamiento mágico, güey. Es real, es el arma más peligrosa porque, como decía hace rato Vasco, la gente le... Es como una paradoja porque no creen en la ciencia. Bueno, no se tiene que creer en la ciencia, pero no aceptan la ciencia. Pero al mismo tiempo, si eres científico, te dan un lugar, un plus dentro de su homeopatía. Sí, totalmente. Entonces, como que ahí chocan medio raro las ideas de las personas que tienen esto. Pero como que, o sea, siento que el problema de la gente que los toma como una figura de autoridad es que fallan en darse cuenta de que al renunciar ellos a la parte científica en donde se formaron inicialmente, también renuncian a los métodos que hacen a la ciencia lo efectiva que es. Entonces, quieren tener o les dan el mismo nivel de credibilidad sin que cuando abandonaron todo lo que les daba ese nivel de credibilidad. Sí, eso es una parte que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Rob. Y la otra tiene que ver también con la prepotencia de los que se consideran autoridades y son considerados por otros autoridades en las materias que sea, que en general también se ponen a opinar de lo que no saben. Ah, totalmente. Con la misma autoridad que de lo que saben, porque ya son autoridades, ya es como un título ganado. Y eso pasa un montón, o sea, la realidad es que este tipo podía ser un médico muy capacitado, pero no era el área en la que él tenía conocimiento de lo que estaba hablando. Esa área de la medicina. Siento que de repente empezamos a hablar de Jordan Peterson. Bueno, hay un montón de casos, por supuesto. Hay un montón, hay un montón. Pero fíjate que él comienza en su área, güey. Sí. Esto es interesante porque Edward ya había creado para este tiempo los siete grupos y los siete no-sodes, lo que me llaman en español, de Bach. O sea, que eran medicamentos creados a partir de bacterias intestinales escogidas. Ah, ok. O sea, que él sí hizo medicina que funcionaba. Ajá, pero espérame, aquí es donde da el brinco, que es el que no entiendo qué carajos pasó. Porque él, ya después de haber formado esto y haber dicho, ok, bajo estudios científicos, solo revisados por él, pero él era un especialista, determinó que las bacterias intestinales, ciertas bacterias habían sido escogidas para ser aplicadas al paciente, pero dependiendo de su personalidad. O sea, aquí ya estaba como mezclando cosas y no basado, obviamente, en el problema médico que el paciente estaba expresando. Entonces, ¿esto qué origina? Originan los grupos. Cada no-soy obedecía a una alteración emocional interpretada por él. Y podía ser desde algún temor, incertidumbre o vaya, hay una lista que al rato les voy a leer. Y bueno, esto hasta aquí está como entre dejando la ciencia y entrando al misticismo, a la homeopatía, a todo este relajo. Pero aquí da un brinco y un cabrón, porque posteriormente él decide dejar a un lado su trabajo de las bacterias intestinales. O sea, no sigue investigando lo que sí servía, lo abandona. Lo abandona. Bueno, ya vimos que lo que investigó lo estaba aplicando de una manera ya homeópata. Pero bueno, el origen de los nozodes los deja para ser reemplazados por elementos con una vibración opuesta, como él intuía que eran las plantas y las flores. Y aquí comienza a estudiarlas y tomando como partida los siete grupos de la personalidad que ya correspondían a los nozodes. Ale, y te hago una pregunta, y no sé si lo sabes o no. Dime. Pero me genera mucha curiosidad, siempre me genera mucha curiosidad. ¿Por qué eligió flores? No dice. No dice. Pero él piensa que las flores vibran distinto. Eso es lo que sí dicen. Para él las flores son como algo, este... Ahorita vamos a ver cuál es la forma de tratarlas, güey. Ni se dio cuenta, pero con elegir las flores, pues es un hitazo para los hippies que él seguro ya ni conoció. Sí, definitivamente. Y para mucha gente más. Sí. Porque hay mucha gente que argumenta. Si cuando alguien te da flores, te cambia el estado de ánimo, imagínate lo que pasa cuando las ingieres, güey. No mames que ese argumento existe. No mames, claro, güey. Claro que... Claro. No, güey. No, no es cierto. Claro que existe, güey. Ah, la verga, güey. Güey, ¿no viste ese argumento en Y tú qué sabes? Si una gotita de agua cambia con la música, imagínate que tu cuerpo que está lleno de agua. Ay, que te enseña la gota congelada. Eso lo dicen, güey. Y que sale así con, este, diferentes... Es el mismo argumento, güey. No mames, güey. Ah, la verga, güey. Bueno, entonces separa siete flores primero para cada grupo de personalidad y las clasifica, ¿no? Y eso, este, así es como quedan encuadradas las primeras que recolecta. Entre 1928 y 1932 elaboró 12 tipos de esencias florales. Inicialmente las llamaba curadores. La colección original se aumenta hasta 19 y poco tiempo después, en 1935, se añaden 19 remedios más, lo que suma al final las 38 infusiones diferentes. Las cuales van a ser separadas entre los siete grupos que ya tenía de los nozodes. Entonces, estos siete grupos son los siguientes. Tratamiento del miedo. Tratamiento de la incertidumbre. Tratamiento del desinterés o pensamientos negativos. Tratamiento del sentimiento de soledad. Tratamiento de superar la susceptibilidad a las opiniones ajenas. Cada vez se va especializando más, cabrón. Y a la vez haciéndose más vacuo, porque es tan subjetivo. Susceptibilidad a la... ¿Cómo era? Susceptibilidad a las opiniones ajenas. No mames, yo no... Bobby, debemos de tomar esa. Debemos de tomar el quinto. Siento que me está convenciendo el señor Bach, güey. ¿Dónde dices que vienen de eso? Un minueto más y me convence el hijo de la incertidumbre. El sexto es el tratamiento contra la desesperación o angustia. Y finalmente, el tratamiento para aquellos que sufren por los demás. O sea, los cristos. Entonces... Híjole. O sea, como que... O sea, entiendo de cómo... De esta descripción que nos estás haciendo... Como que empiezo a entender un poquito más por qué esto le llama la atención a la gente. Porque es de esas cosas como en la astrología que dicen la gente. Sí, o sea, es que yo soy súper virgo. Yo soy súper así. Entonces, siento que esa misma identificación que la gente podría llegar a tener con un signo zodiacal puede llegar a tener con una de estas sustancias. Es decir, sí, o sea, es que yo me la paso preocupado por los demás. Entonces, yo debo de tomar esa mierda. Pero aparte es tan etéreo. Es como que saca la medicina del análisis anatómico patológico y lo lleva a un lugar como de que todo tiene que ver con lo que te afectó. Y encima yo tengo estas flores que son para eso que te afecta que es totalmente etéreo. O sea, es etéreo porque no está diciendo... Yo pensé que iba a hacer algo un poco más serio como que iba a dividir el cuerpo en siete partes. O sea, dentro de la payasada... Con más imaginación, ¿no? Con más imaginación. Para los padecimientos de la cabeza, para los padecimientos del estómago. Pensé que esas iban a ser las siete divisiones. No, a los que los acompleja que otro les diga feo, ¿no? Eso me parece que es increíble. Siento que lo que curan cada uno... O a lo que se refieren cada una de estas cosas... La descripción es un Barnum Statement. O sea, es algo que le podría aplicar a todos. No, eso por supuesto. Si te afecta lo que diga la gente de ti, güey. Somos una especie social. Tienes que ser un psicópata para que no te afecten las opiniones ajenas. No mames. Sí. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, entonces... Perdón, don Corsario, perdón. No, no, no. Síganle, síganle. No hay pedo. Ah, sí. Eso por ahora, güey. Explíquenlo ustedes, güey. Síganle, pendejos. No, no es cierto. Bueno, ¿quieren conocer los métodos de recolección? A ver. Ah, por favor, sí. Bueno, según el señor Edward, existen dos métodos para elaborar las flores de Bach. Uno es la exposición solar y el otro es la decocción o el hervor. Aunque sí existen plantas que contienen sustancias farmacológicamente activas, las esencias florales que usa Bach no son el caso. O sea, hay estudios que no encontraron nada. Hay estudios que no. No por la forma en la que se tratan. Sí, de hecho, la flor del cannabis que se seca al sol produce un efecto. Bobby lo ha comprobado. Bueno, para irnos a uno real, de la corteza del sauce se extrae el compuesto que se usa para hacer las aspirinas. ¿No? Así es. Así es. Y es, o sea, es naturista eso. Bueno, antes se utilizaba y ahorita es más sintético, ¿no? Sí, bueno, pero de ahí se empezó a sintetizar, pero pues, o sea, así se hace la medicina normalmente. Así es. Sí, sí, no decimos que ninguna... De hecho, en el episodio que se hizo sobre medicina alternativa al principio, en la primera temporada de herejes con Jerry García, que les recomiendo que los escuchen porque están buenísimos, él dice que hay herbolaria que sirve y, de hecho, la medicina tiene mucho de partir y de tomar cuestiones de la herbolaria. O sea, no estamos diciendo que nada sirve, lo que estamos diciendo es que las flores de Bach no sirven para un carajo. Es muy puntual esto. Totalmente. Bueno, déjenme les platico el método solar para que se caiga, por favor. Ahora sí, ya quieres platicar. Sí, ya les voy a platicar. Ah, ok, bueno, adelante. Bueno, las plantas deben de ser forzosamente, cabrón, recolectadas en una mañana cálida. Ay, no mames. Con los tétalos. No, no mames, no. Y con los tétalos florecidos, señores. De modo, de modo que esté bien concentrado el pedo. Porque se supone que en ese momento es cuando la flor está el puro pedo. Entonces, ahí la tenemos que recolectar. Posteriormente van a dejar flotar en un cuenco de agua de manantial expuesto al sol entre tres y cuatro horas las florejillas. Entonces, el astro rey, porque así le llaman ellos, el astro rey, transmitirá. ¿Cuál es el astro rey? ¿El sol? Pues el sol, güey. El sol, no mames. Luis Miguel. Necesitas que Luis Miguel esté mirando tus flores debajo. Cantando cuando caliente el sol. Que tendría la misma efectividad. O sea, podríamos probar, funcionaría igual. Yo creo que funcionaría mejor. Sí, puede ser. Al menos te cambia el estado de ánimo si tienes a Luis Miguel cantando cuando caliente el sol, güey. Sí, sí, sí. Bueno, de manera que el astro rey va a transmitir la vibración a las flores. Ahora el público no puede dejar de pensar en Luis Miguel cuando vos decís el astro rey ya se fueron del sol. Les pondríamos un clip, pero no queremos que nos demoneticen el episodio. No, 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 no. Isaac, te voy a pedir cada vez que Alejandro diga astro rey, vos pones una foto de Luis Miguel. Por favor, te lo pido. Muy bien. Entonces, ya que el astro rey le está tirando los flashazos acá al agua y a las flores, las va a dejar energéticamente impregnadas. Entonces, todo este preparado se va a filtrar posteriormente y se va a almacenar en un frasco de vidrio, pero hasta la mitad, güey. Y ya la otra mitad se va a rellenar con brandy, obviamente, ¿no? No estoy mamando, es brandy. Sí, sí, sí. Y otro, o bien a cualquier otro alcohol. ¿De alguna región el brandy o...? No, no, solo que sea alcohol. Ah, es carísimo. Pero un alcohol destilado. Porque va a funcionar como conservador. Ok. Ok. Entonces, ese es el método solar. Ahora les va el método de decocción o herborro. Se usan unas plantas que florecen en una época anterior. Se usan flores o fragmentos leñosos y hojas. Y se van a cocer media hora en agua mineral de manantial. Ok. De nuevo, el líquido se va a filtrar y se almacena en frascos de vidrio hasta la mitad, otra vez. De los mismos junto con el conservante. Ese es el alcohol. De hecho, estaba pensando que el único principio activo que tiene esta madre son los frascos de alcohol, güey. O sea, si no te hace efecto, te pones pedo. Claro. Una de dos. Bueno, entonces... De hecho, perdón. Yo no sé nada del tema porque no estudié nada para hoy. Pero lo único que sí leí, así medio de casualidad, fue que hay una fatua del islamismo que explica de qué forma sí se puede consumir flores de Bach y de qué forma no por el tema de que está incorporado en alcohol. Entonces, ellos tuvieron que salir a explicar para su gente cómo se utiliza si sos musulmán. ¿Y cómo se utiliza? No, lo que... O sea, ¿puedes usar las flores de Bach para hackear el islamismo y ponerte pedo? Se puede usar cualquier medicina. Estoy leyendo la fatua. Se puede usar cualquier medicina en la que el alcohol se ha transformado en otra materia al haber sido tratado antes de agregarlo a la medicina. O sea, en ese caso se puede. Pero si vos lo agregás directo en la medicina, como sería el caso este de las flores de Bach y de la conserva, no se puede usar si sos musulmán. Ok. Punto a favor para los musulmanes. Sí, sí, sí. Pues... Ok. No pueden ser engañados. Pueden ser engañados por todas mis manos, pero no por las flores de Bach. Exacto. Ya se puso nervioso Vasco porque nos pueden matar. No, no. En este momento le tengo más miedo a los de las flores de Bach. Igual si nos vienen a envenenar con flores de Bach, estamos salvados. No hay ningún peligro. Nos podemos poner pedos, pero no va a pasar nada. Eso sí. Bueno, pues todos los preparados de Bach se administran de la misma forma que los remedios homeopáticos típicos, ¿no? Aunque los métodos de preparación no siguen a rajatabla las directrices estándares de la homeopatía. Claro. Bach sí menciona que... No, no le voy a decir Bach porque siento que estoy hablando de Johan Sebastián, no. No, tú sabes que yo siento por momentos... No, yo siento por momentos... Viste que hay mucha gente que pidió que alguna vez hagamos la segunda parte de la vida de Bach. Es esta, muchachos. Lo estamos cumpliendo. Esta es la segunda parte de la vida de Bach. Vieron que Alejandro dejó el episodio de Bach sin terminar. Bueno, así sigue. En un momento empieza a ser... Le trono el changarro a Bach. Y empieza con estas mamadas. Exacto. Exacto. Este, tomen este como la segunda parte de la historia de Bach. Bueno, entonces... Pero es como un what if, ¿no? Que algo cambió todo. Y pasó de ser un músico brillante a un chanta de la medicina. Sí. Entonces Bach sí toma algunos principios de la homeopatía porque él dice que cuando menor cantidad se administre, mayor es el efecto del remedio. Y eso sí es muy homeopático, güey. Sí, total. Y luego dice que lo que importa es la frecuencia de las tomas y no la cantidad, ¿no? Entonces esas son bases de... Yo pienso que la herencia que le dejaron los libros de Hahnemann. Pero bueno, por ello, aunque los frascos pueden contener entre 30 y 60 mililitros del preparado, solo la mitad es esencia floral, como ya lo hemos dicho, ¿no? La administración consiste en una dosis que suele rondar entre las cuatro y las seis gotas... No, cuatro gotas, perdón. Seis veces al día. Y estas se ponen debajo de la lengua. Ya no les voy a decir porque les estoy dando la receta, güey. No te preocupes, güey. Ahorita vamos a platicar de esto y en cualquier grupo de Facebook de Flores de Bach encuentras esta información. Lo que me mama es que esto lo saqué de la página oficial de esos guayes y ponen abajo sin que el dosificador, por favor, toque la boca para evitar contaminarse. ¡No mames! Bueno, por lo menos estaría... Por lo menos ese dosificador, si se contamina, estaría en contacto con algo que sí hace algo. O sea, sería la única forma de que un dosificador de Flores de Bach transmita algo es si se contamina. O sea, sería un avance. Sería un avance. Claro, claro. Bueno, uno de los puntos a favor a favor de esto y de la homeopatía en general es que la toxicidad está descartada. No se puede intoxicar. Porque aunque algunas flores usadas para elaborar las esencias de Bach pueden ser tóxicas si se consumen, al menos algunas partes de la planta, la forma de hacer las tinturas diluidas hasta el extremo no han demostrado en los estudios de toxicidad alguna. Muy bien. O sea, no sirve ni para intoxicar. Ni para intoxicar. Lo que decíamos antes. Sí, sí, sí. Ahora, aquí quiero hacer otra porque si mucha gente se mete a leer va a ver que muchas páginas dicen que la OMS aprueba el uso de las Flores de Bach y en realidad la OMS tan solo mencionó este método como uno de tantos ejemplos de la medicina alternativa. O sea, no dice, acepto, no dice que sirve, no dice nada, solo lo mencionó. Entonces, ese parrafito ha sido tergiversado para subirlo a páginas de Flores de Bach diciendo que está avalado por la OMS. Entonces, bueno, de ahí, de esa parte se diluye esa, se difunde, perdón, esa información y bueno, pues, para que sepa. Ok. Esto lo pueden encontrar en, que lo mencionan en la página web de Dr. Bach Center que, bueno, es una de las principales páginas de este, de este tratamiento, güey, sí. Pero bueno, aquí viene otra parte que es importante, güey. Bach, la muerte de Bach. Él muere en 1936. ¿Se murió? ¿Se le acabó la pasión? Se le acabó la pasión. No mames. Pero fíjate que... Se le acabó la pasión. Yo espero, solo le pido, solo le pido a Dios si existe, solo le pido que Bach, el Dr. Bach, haya muerto picado por abejas mientras juntaba flores. O sea, sería espectacular que eso haya sido su muerte, Eso sería muy cruel, güey. Sería espectacular, que haya muerto por alergia a las abejas tipo el nene de mi primer beso juntando flores, boludo. Sería excelente. Pero ¿sabes qué? Sería mejor todavía que hubiera sido picado por abejas, pero que hubiera agonizado mucho tiempo porque tenía mucha pasión por vivir. No mames. Mucho aguante. Mucho aguante por apasionado. Sí, sí, sí. Bueno, no. Es que nadie se pone de acuerdo con cómo se murió este güey. O sea, que no podemos descartar la muerte por abejas, realmente. No, no, no. No la podemos descartar, güey. Porque hay unos que dicen que murió por insuficiencia cardíaca. Hay otros güeyes que dicen que murió de cáncer. Hay incluso cabrones que están peleándose en las páginas con trolls que están nada más chingando a la gente que consume flores de Bach y ponen No, pues si muchas flores ¿Cómo fue que no se trató con las flores para no morir? Y le ponen No, es que él tenía cáncer desde que le diagnosticaron tres meses de vida y por las flores fue que porque vivió tanto. Ok. Y eso no es cierto. Las pinceles flores ni siquiera las había descubierto cuando tuvo el pedo intestinal, güey. Que no era cáncer. El cáncer ¿El cáncer en cuál de las siete categorías entra, digamos? ¿Qué es lo que provoca el cáncer? Que te preocupe demasiado lo que piensan de vos. Yo creo que todas, güey. Todas las. Oye, ¿y no hay alguna teoría que digan que sigue vivo pero se fue a Argentina? No. No. No, pero si hay... Se llamaba Bach y no Wagner. Pero sí. ¡Hala, güey! ¡Qué fuerte, güey! Oye, pero si hay una teoría, güey, de que dicen que él murió mientras dormía. Contento de haber completado su misión. O sea, como santo, ¿no? A Dios, güey. Es que mueren los santos. Claro, y sí, porque siempre lo místico está mezclado acá. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que no encontré una... Como que... También digo, güey, si no encuentras ninguna fuente así mamona es porque a nadie le importa la vida de ese güey, cabrón. Nada más hablan los tenedores nada más hablan los seguidores de él, güey. Y cada uno se inventa una mamá. Si tenemos la vida del Bach original, Johan Sebastian Bach, que sus partituras estaban en papel de carnicería, ¿cómo es posible que no tengamos la muerte de este güey? Pues porque a nadie le importó. Es increíble. A nadie le importó. Escuchan, yo voy a elegir pensar que murió de alguna forma muy ridícula en un monte de flores o algo. Algo tiene que tener que ver las flores en su muerte. Tiene que ser absurdo. Ahora, cuando muere un tipo como Eduard Bach, ¿se le llevan flores o se le llevan las flores después de haber sido calentadas por el astro rey? ¿Cómo es el procedimiento? Esa es una pregunta. Me la contestarás si lo estudiaste. Y la otra es... Me imaginé. Y la otra es... Las 38 flores son flores que, digamos, de fácil adquisición o son flores muy exóticas. A ese punto, con ese punto te quiero cerrar lo que les voy a platicar, güey. Estuve investigando cómo carajos escogió las flores y cómo decidió que estas flores, que cierto grupo de flores entraba para cierto grupo de los nozodes. No, no encontré nada de eso, güey. No sé cómo las escogió y cómo las... Dijo, estas son para esto, estas son para el otro. Eran las que había cerca de la casa. Sí, güey. No mames. Pero además... Las que le podían robar a los vecinos ahí en Birmingham. Esa servía, güey. Pero además es una puta lista de 38 chingaderas que ni siquiera se puede pronunciar el nombre, güey. Dije, no. Me iba a traer la lista pero dije, no mames, no voy a poder platicarles ninguna y no suma nada. Sí. Pero lo que sí encontré fue que Judy Ramsey, que es Howard, que es la directora gerente de Back Center en Oxford, en Reino Unido, del Dr. Bach Center. Porque hay gente, melómanos, gente que gusta de la música clásica que va a llamar al Dr. Bach Center confundida y va a terminar tomando flores con brandy, por favor. Sí, totalmente. No lo dudo. Pero bueno, ella dice que sí tiene que ser forzosamente la calidad con la que escogía las flores originales el Dr. Bach. ¡Cala madre! Y aquí está el negocio, papá. Solo aquellos que utilizan las flores originales de Bach, termina Bach y una R de registrado, tienen la certeza de usar las flores de Bach, producidas de manera precisa de acuerdo con el conocimiento tradicional de Edward Bach. Las verdaderas esencias se reconocen por la escritura curvada Bach, o sea, en el frasco, así como por la distribución de la impresión Hansel, Hansel, así se llama la marca que vende esta madre, que es Suiza. Así que tengan en cuenta que los productos con la inscripción según el Dr. Bach no son flores de Bach originales. ¡Ah! O sea que las flores de Bach son solo si se las compras al estudio, al laboratorio. Es como cuando vas a la tiendita y te compras un chutazo, güey. Te compras un dulce y ves la envoltura y dice golosina sabor chocolate. No dice chocolate, dice golosina, bocadillo, sabor chocolate. Es otra madre, güey. Claro, güey. Así que mirá vos, o sea, es una marca, flores de Bach. Es un negociazo. ¡Wow! Sí. Espectacular ese. De lo que uno se entera. No sabía que... Claro, o sea que los que te dicen así que te hacen flores de Bach te están estafando, no te están vendiendo las que sirven, de verdad. Esos te están estafando. Ok, ok, ok. Bueno, y la noticia más chingona de este programa, querido hereje que nos escucha. Ya va a haber Only Fans del Cursario. No. Es que Bobby se volvió a meter en un grupo de mujeres o de señores de flores de Bach. Me muero. No me contaron esto. No lo sabía. De verdad, no. Por favor, te infiltraste. Por favor, Bobby, dinos qué encontraste. Te infiltraste nuevamente. Amigos, ninguna investigación periodística del equipo super serio de periodismo de Erejas, el podcast estaría completa sin una sección de infiltrado. Entonces me metí a dos grupos de flores de Bach en Facebook y les mostraré a continuación algunos de mis hallazgos. Lo que platicaba con Durán es que como las flores de Bach son el hijo bastardo de la homeopatía, lo que siento que pasó es que la gran mayoría de gente que le pone atención a estas cosas se queda con la homeopatía. Entonces la gente que ve o que sigue las flores de Bach es como como seguidores de la medicina alternativa mucho más creyentes por ponerle una palabra. Entonces vamos a vamos a vamos a las imágenes amigos este donde las puse donde las puse acá están ahí va a ver miren esto eso primero que encontré por qué no por qué no lees lo que dice para los que están solo en audio primero se los voy a describir es una publicación bien culera así cuadrada que dice en febrero powerpoint horrible sí sí está horrible y dice en febrero abrimos la red de distribuidores incorpórate a medicina de la tierra quiero vender productos naturales no saben usar los signos de puntuación los signos de admiración todo mal entonces vamos a ver cómo más o menos funcionan estas cosas dicen cuál es nuestra filosofía hecho con conciencia toda nuestra medicina tiene un ingrediente muy esencial que la verdad esto no lo agregaba el doctor Bach que dice el rezo a la madre naturaleza wow eso sí es muy tulum este es este como flores de Bach 2.0 como sumarme tener conocimiento de medicina vibracional o fitoterapia la verdad o sea no sé ninguna de las dos ser ordenada y sincero claro para vender este tipo de medicina horrible que ni funciona debes de ser sincero asistir a las reuniones y formación por supuesto te tienen que adoctrinar tener espíritu de servicio y vocación para la salud natural o sea tú tienes que ser un sirviente de la luz de la salud natural y bueno eso fue lo primero que me llamó la atención dije ah caray como que aquí ya hay varias cosas o características de la personalidad de esta gente que que podemos identificar pero después me brincó la siguiente publicación que de verdad me dejó con la boca abierta porque aquí vamos a ver todo lo que nos estaba platicando Durán sobre las flores de Bach esta es una publicación que alguien hizo en un grupo de flores de Bach hay gente que practica hay gente que que es paciente hay de todo entonces esta persona escribió buen día ustedes saben que me puedo tomar me detectaron pólipos gástricos y una úlcera en el esófago y esto me está ocasionando una acidez muy fuerte y ya no sé qué tomar porque nada me hace de medicamentos se los agradeceré mucho bendiciones bueno para empezar hay que ir con el gastroenterólogo porque eso si está grave amigos entonces ojalá que este mensaje le llegue a esta persona pero pues una persona aquí abajo y yo lo puso las flores de Bach se escogen en función de las emociones no de los diagnósticos médicos tendrías que intentar hacer introspección y pensar qué te ha llevado a sufrir estas enfermedades y cómo te sientes ahora esófago algo que no puedas tragar en tu vida irritación por algo que sucede en tu entorno reflexiona y son las emociones que te darán las flores un abrazo o sea es lo que decíamos es culpa todo siempre del paciente o sea güey úlceras gástricas a la verga y es tu culpa algo tan claro y para lo que hay medicina efectiva y hay cirugía hay tratamientos que funcionan exactamente y este tipo con total liviandad en facebook está bien quien lo manda al otro a preguntar en facebook le está diciendo que es por culpa de que hay algo que no puede tragar o sea hay alguien que no sé es casi como si fuera un tarotista que le está diciendo es igual que alguien le hizo una una maldición te está pasando esto porque alguien te está echando mal de ojo pero hay mucha envidia es hasta un tipo de violencia no güey si güey si 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 pero aparte este el agravante de que no es nada más la violencia es la violencia que le quieren cobrar o sea por ejemplo ahí se ve el otro comentario de alguien que le dice hola te envío un mensaje privado probablemente es una persona que le va a decir ven a consulta conmigo yo te hago tu solución y yo te voy a sacar de esto cuando lo único que quieren hacer es cobrar capaz le dijo anda al médico pedazo de imbécil quizás en el mensaje privado tengamos fe hay que tener fe si este es otro comentario sobre esa misma publicación que dice coincido con que es importante ver la causa emocional por lo que además del diagnóstico clínico no sé cómo es que esta persona es necesaria tratar las emociones que lo causan podés ah bueno esa debe ser argentino yo creo argentino complementar con una dieta alcalina y fitoterapia sacar hidratos de carbono principalmente el azúcar y harina blanca lácteos sobre todo los quesos y leche incorporar mucha verdura disminuir el consumo de carne podés investigar sobre los alimentos alcalinizantes clorofila orgánica preferentemente congelada no procesada ayudará mucho yo quiero pensar que esta persona no es nutricionista o nutriólogo porque las dietas alcalinas no sirven para nada no puedes alcalinizar tu cuerpo si te alcalinizas te mueres igual que si te acidificas te mueres es como la temperatura si estás muy frío te da hipotermia si te da mucho calor te mueres si estás muy caliente te chingas al Bobby no wey no hay no hay temperatura en este universo que le pueda dar a alguien para que se pueda quiera tener algo conmigo wey este ay 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 pobrecito ponte dos una ficha en cada rodilla y vete a la villa que 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 solución de bajo recomiendan como te gusta que te lleguen los mensajes diciendo sos muy lindo ¿cuál mensaje? eso no existe no existe no existe pero 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 si hay algunos estudios respecto de que por ejemplo determinados tumores o los tumores se fortalecen con el consumo de azúcares por ejemplo eso si hay estudios pero aquí estamos hablando pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo sí de problemas gástricos en qué en qué forma el cómo se llama los lácteos van a afectar o sea me suena más a que le di una de estas dietas genéricas que son populares también es cierto que si dejas de comer tanta carne puede ser que bajes algunos niveles pero tampoco es la pinche forma de solucionar un pedo aparte normalmente cuando un nutriólogo o nutrióloga te da una dieta te hace una valoración completa va con acompañado de una valoración médica para darte una dieta sobre las enfermedades que tienen y esto es una publicación en facebook o sea nadie en serio te va a dar una dieta en facebook nadie es espectacular es espectacular y aparte si te sacan las harinas el azúcar los quesos y la carne matenme o sea terminenme la bolsa lo único que le faltó es y no puedes coger matenme no puedes coger y el mate y no puedes tomar matenme asesínenme boludo ya vamos a ver que más hay amigos esta parte que sigue amigos siento que demuestra mucho el como funcionan las flores de Bach porque representan mucho el como vi que se desenvuelve en estas comunidades se los leo dice hola a todos les cuento que hace un tiempo estoy estudiando online naturoterapia y allí tuve un módulo de flores de Bach me motivé bastante con las flores y me compré el kit estoy experimentando las flores en mi y con mi pareja la verdad es que me encanta pero siento que el curso no abordó mucho la metodología de cómo abordar una consulta me podrían dar recomendaciones de algún curso en el cual profundicen sobre la consulta con pacientes actualmente leo el libro de Ricardo Orozco recursos terapéuticos y lo encuentro un gran apoyo quedo atenta a sus recomendaciones y gracias desde ya que tengan lindo día entonces yo lo que veo aquí es alguien o sea está estudiando una carrera de naturoterapia yo me lo imagino como estudiar como cuando yo estudié mercadotecnia tuve un módulo de estadística o de investigación de mercados pero pues a mí eso no me hizo un investigador de mercados ¿no? o este bueno no sé yo me lo imagino que cuando está estudiando pero está estudiando naturoterapia no está estudiando o sea las dos son igual de dañinas ¿no? en la naturoterapia y la mercadotecnia pero me parece que la diferencia es que ya vamos a tener un episodio de eso pero cómo te atreves me parece que la diferencia es que este en una o sea el curso debía durar tres semanas y lo de flores de baja eran cuatro horas o sea no me parece tan desproporcionado que se haya interesado en esta rama es como que ya salís especializado sí pero o sea y o sea ¿qué te dice de la profesión de una persona o cómo es qué ética tiene si tomó un módulo se compró un kit y ya quiere dar consulta o sea o sea está experimentando con su pareja no ya experimentó consigo ya debería de saber curar todas las enfermedades ya está capacitada esta persona para darle consulta a quien será lo que más me preocupa y a la vez lo que más confirma cómo todo esto siempre termina siendo un negocito que la gente quiere tener es que lo que le preocupa no es la parte médica sino cómo se aborda la consulta claro cómo lo vendo necesito que me ayuden a venderlo sí 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 si ya tengo aquí con qué hacer las diluciones que no sirven para nada cómo cobro por favor cuéntenme sí sí exactamente eso es vamos con el que sigue este es el este el antepenúltimo o sea quedan tres ay este hola a todos les comento tengo un cachorro de cuatro meses lo sacamos todos los días mañana y tarde para que haga sus necesidades y nada se hacen los sillones y en las camas ya no sabemos qué más hacer le tenemos un baño en un cuarto y a veces se pipí ahí pero es solo a veces ayúdenme por favor con una fórmula en la casa hay una pequeña de tres años quizás son los celos con ella este pero a él se le da mucha atención o sea desde el inicio cómo carajos crees que un cachorro se va a mear por todos lados porque le tiene celos a una pequeña de tres años o sea esto es esta gente esta gente de verdad parece una caricatura y la verdad es que a mí a mí lo que realmente me preocupa esa publicación es que esa persona tenga una pequeña de tres años si totalmente no no se reproduce en durán ese es un pedo y por eso la sociedad está como estaba pero bueno lo esperanzador en esta publicación es que la mayoría de de los comentarios decía que que a los perritos se les tiene que entrenar y que es un proceso de constancia y así pero aún así el comentario número de tres es una amiga que ya habíamos visto este en una publicación anterior por si no reconocen esa foto me regreso a la anterior es la que vio este hizo la pregunta de que el diagnóstico este de úlceras y todo esto era por porque que no puedes tragar bueno esa misma persona llegó a decir que se le ocurre darle chestnut bud al perro para que deje de mear por todos lados porque es la flor del aprendizaje wey es que eso no lo leíste es la flor del aprendizaje claro y además hace una pregunta clave wey cuando nació el perrito eso es muy importante wey porque hay que ver como estaban los astros alineados wey hay que ver tonto yo tonto yo que no lo vi wey perdón pon atención es astrología con gotas eso sería astrología líquida ahora si penúltimo buenos días me podrían ayudar que flores le darían a una persona que está ingresada en el hospital con neumonía por covid y está desesperado y nervioso por estar malo y el oxígeno lo lleva a regular muchas gracias pero yo te puedo yo te respondo porque estoy acá en la página de bajo original que dice que número de flor sirve para que entonces le tiene que dar cherry plum que la emoción que combate es el miedo y lo que busca es control o sea que cherry plum le tiene que dar ya te lo estoy diciendo yo aquí le recomiendan resquem para nivelarlo obvio mira obvio para nivelarlo o sea ahí dice ok ok yo pensé que si no que dice resquem podía ser mimulus parece harry potter esto mimulus que es wengardio leviosa para el miedo y que da confianza esa también podía ser cuál cuál le recetaron perdón resquem no está esa ni existe wey no no sé pues es a decir como como cuando salió el segundo juego de pokemon que ya no eran 150 ya eran 250 entonces ya no son 38 flores de Bach ya son 69 wey la red chestnut que es para el miedo y da optimismo por ejemplo a lo mejor es esa sabes que estaría mamalón agarrarte uno de esas y decirles oye wey pero esa flor que dices en qué grupo de los nozones bacteriológicos está en la primera investigación de Bach y que se caguen los canzones no vas a ver qué chingados es eso bueno vamos con la última esta me dio mucha risa wey porque es alguien que dice alguien tiene en pdf el libro de terapia floral evolutiva de luis jiménez es para compartir y o vender mira que cabrón en pdf etiqueta aquí a luis jiménez wey sí con eso quería cerrar porque creo que este último comentario exhibe cómo es esta gente este éticamente este por lo menos no hay ética profesional no podemos generalizar pero este seguro pero igual el que roba un ladrón o sea luis jiménez que hizo el libro de terapia floral evolutiva merece ser robado en pdf es que para mí no es nada más el ladrón que le roba al ladrón es ladrón que roba al ladrón para joder a los demás y robar más entonces no sé no no entonces no sé cuántos años de perdón tienen no no probablemente no 100 pero bueno esa fue mi investigación periodística super seria y eso eso fue querido público flores de Bach que opinan pero faltó una parte que es no leyeron los estudios que demuestran que las flores de Bach si sirven y que estos siete grupos tienen un par de comentarios sobre eso pues verán la mayoría de los estudios que yo encontré y en cualquier página de medicina que tenga un poquito de reputación les van a decir o van a encontrar que las flores de Bach no tienen un efecto mayor que el efecto placebo entonces por eso están catalogadas como medicina alternativa lo que sí encontré me encontré un estudio de este que es una comparación con la homeopatía que está en sciencedirect.com y en este artículo lo que dicen es que las mayores diferencias entre flores de Bach y homeopatía es el el entrenamiento que tienen los que lo lo practican las sustancias que se usan en las diluciones y los posibles la posible toxicidad y efectos secundarios fuera de eso no hay muchas diferencias y lo que les decía también es de que pues no encontré como demandas no encontré como artículos de noticias de alguien que haya este reclamado por haber tenido un este una reacción adversa fuerte o sea es es mucho menos la gente que practica flores de Bach a la gente que practica homeopatía pero sí encontré algo interesante la Advertising Standards Authority en Reino Unido tuvo un caso con un producto que se llama Rescue Night Range que es un producto de flores de Bach para dormir en 2015 sacaron un anuncio que decía no puedes apagar tu mente Rescue Night Range te ayuda a apagar tu mente para que puedas disfrutar de un sueño natural entonces ¿Eso es para Vasco? ¿Por qué? No, no eso no tengo problema para dormir ah pero eso para dormir no tengo problema no eso es para dormir para dormir y lo que dice la autoridad de anuncios es que si bien esta frase no te da a entender que el producto te hace dormir las imágenes las imágenes y todo lo que mostraba el comercial si te daban la idea de que el producto te ayudaba a dormir y entonces la autoridad le pidió al a ¿cómo se llama? a quien vendía este producto que el retirar el comercial ya que no podían demostrar que tuviera el efecto que decían que tenía ese es el único caso que encontré ok yo les voy a dejar ahí en las fuentes algunos estudios que han hecho hay dos revistas científicas que estuve viendo en donde sí dicen lo mismo que dice Bobby que no hay más resultado que un efecto placebo y que tampoco hay toxicidad entonces oye pero a ver si de verdad aquí hablamos de pensamiento crítico ¿por qué no invitamos a un experto de esto? para que nos dé su punto de vista comentario que veo en cada capítulo que hablamos de estas cosas hay un experto en flores de bar o sea probablemente hay quien dice ser experto porque si ya están los estudios que demuestran que no sirve o que no han demostrado que sirve ¿para qué vas a traer a alguien a hablar de lo que ya la ciencia se ha expresado? o sea no realmente es este ese planteo de la falsa ecuanimidad es una falacia y no vamos a caer nunca en eso gracias por participar vuelvan a intentar exacto exacto bueno muchas gracias muchachos gracias por enseñarme te divertiste sin estudiar me divertí mucho me divertí mucho me siento un oyente más hoy y la pasé muy bien un oyente que puede interrumpir diciendo estupideces o sea tengo un privilegio lo hiciste muy bien estuvo muy entretenida tus intervenciones que es eso vasco que tienes en tus en tus peludas y este y y probablemente criminales manos de herejes el podcast eh que quiero que vayan a comprar quiero que vayan a comprar necesito que vayan a comprar eh y que está ya tenemos tienda virtual que es staymetal666 nuestros amigos de staymetal eh se encargan de nuestras ventas punto mitiendanube.com acá dejamos el enlace en la descripción así que vayan está buenísimo nuestro merch cómprenlo déjenos sin así podemos hacer más si 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 este vayan por merch amigos eh la temporada de podimo ahí sigue y hemos tenido muy buenos muy buenos comentarios nos han dicho que es de lo mejor que hemos hecho eh obviamente ahí hemos puesto episodios que dijimos wey para que podemos esta madre en youtube para que la gente se pone ponga loca en los comentarios mejor vamos con nuestros amigos de podimo que no nos demonetizan y además nos trata bonito entonces allá fuimos a dejar algunos temas como crímenes en el vaticano el negocio guadalupano volvimos a entrar en ese tema el negocio de los legionarios de cristo está buenísimo entonces los legionarios de cristo producen porno solo les voy a decir eso no quiero no les quiero spoilear pero en las fuentes del capítulo del negocio de los legionarios de cristo una de las fuentes es una página porno exacto además que pueden disfrutar del en vivo que grabamos totalmente se acuerdan que hicimos un en vivo si no pudieron ir porque o no están en ciudad de méxico no ganaron el sorteo lo que sea este lo grabamos y ahí está en podimo es el último episodio lo dejamos como extra entonces en ese platicamos de toda la temporada y con lorks además matan dos pájaros de un tiro porque se avientan un roast y revisión que solo está disponible para patreon y además revisamos los dos episodios de podimo entonces es correcto mi querido y sensual corsario y ya además juntamos juntamos 60 personas en un teatro de la ciudad de méxico en plena oleada de covid y no se contagió a nadie si eso no es pensamiento crítico yo no sé qué sí estoy muy orgulloso de eso sí sí y ah qué más ah sí tenemos ya lo dijimos al principio pero están los lives de los miércoles se están poniendo muy buenos nos estamos el vasco se está luciendo con la producción ese programa empezó con un live así feo y este y por la planeación ya tenemos de que el invitado se une a mitad de live platicamos de noticias tenemos buenas noticias de repente se pone muy bonito me está gustando hay un trabajo cooperativo ahí de Alejandro dijo tenemos que hacer noticias Bobby dijo voy a traer buenas noticias este todo empezó para promocionar los teasers de Podimo y ahora Bobby hasta se olvida de subir el teaser de Podimo cuando termina el miércoles en vivo no se me olvidó tengo demasiado trabajo perdónenme está tan bueno el el miércoles en vivo que no solo por el teaser sino por todo lo que hacemos vayan y disfrútenlo en nuestro canal de YouTube solo en nuestro canal de YouTube no está en plataformas de audio si quieren ver los miércoles en vivo y participar en el chat y si no lo pueden ver después los miércoles 7 de la tarde solo en nuestro canal de Herejes el Pod es correcto y ya por último último síganos en redes sociales amigos nos encanta el chisme entonces vayan y cuéntenos chismecito vayan a ver los memes que están en en Facebook en el grupo de Herejes Pod Escuchas y estamos en Instagram como vasco.hereje corsario.hereje bobby.hereje ahí está exacto muy bien ¿algo más? no bueno si es todo por el momento este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast